los organismos que forman parte del consejo coordinador empresarial participarán en la feria nacional durango y cuyo programa fue anunciado este jueves 9 de junio en el museo francisco villa y que se llevará a cabo del 15 al 31 de julio la presidenta de este organismo empresarial maría magdalena gaussín morales informó que se tendrá la responsabilidad de todo lo que es el pabellón industrial lo vamos a hacer como por clúster no precisamente y dentro de cada de cada stand ahí es donde se van a integrar van a estar por ejemplo el clúster de mezcal el clúster de manufactura entonces así vamos a estar el tema de metalmecánica el tema textil y más bien se van a estar agrupando como por sectores según el tema de minería entonces todo esto va a ser este de alguna manera por sectores a que se acerquen los que los que producen aquí en durango para que la gente que ve tiene de fuera pues pueda saber lo que de alguna manera se está haciendo aquí en durango por una parte y por la otra pues bueno vamos a tener este una serie de con las universidades expositores vamos a tratar de llevarnos también a lo mejor una feria del empleo como fue la última vez que lo hicimos y sabemos que estamos contra el tiempo pero vamos a tratar de poder llevar lo más que se pueda allá al centro de exposiciones para que vayan también los jóvenes de las universidades y puedan tener también una oferta dentro de ahí de lo que va a ser el pabellón incluso los que vienen de fuera ya casi siempre saben que espacio de renta y también este se tiene que dar un espacio también a la gente que viene de fuera porque recordamos que también la gente le llama la atención algunas cosas que están de fuera y bueno también los los expositores de aquí de durango claro que se les debe dar un trato preferencial y claro que van a estar trabajando y se está trabajando con la secretaria de turismo para poderles dar también su espacio sobre todo a los pequeños